El comando operativo de la Policía Cesar se trasladó hasta González con el fin de garantizar la seguridad durante el proceso. No solamente la Fuerza Pública, sino otros organismos estuvieron aquí pendientes de que se llevaran a cabo unas elecciones con transparencia. No obstante, los reclamos de algunas de las campañas, las autoridades dieron un parte positivo. Inicialmente, el comando de policía del Cesar manifestó que todo se hizo dentro de los márgenes de la seguridad. Afortunadamente, todo transcurrió en completa normalidad. Se desarrolló un operativo a nivel de policía en los diferentes puntos que nos correspondió, tanto en la cabecera municipal y en las diferentes veredas donde tenemos mesas de votación. Se hicieron las coordinaciones a nivel de las diferentes autoridades, se ubicó el personal de la policía en esos puntos y hasta el momento se reportó un balance positivo sin ningún inconveniente, no se ha presentado ninguna actividad delictiva, ninguna situación especial, no se ha presentado ningún hecho que afecte la seguridad en el desarrollo del proceso electoral aquí en González. El sector rural tuvo acompañamiento de unidades del Batallón Santander, donde tampoco se presentaron alteraciones del orden público durante la jornada de votación. Otro parte positivo que fue entregado por el Ministerio Público fue a cargo del personero municipal del municipio de González, quien aseguró que el proceso fue transparente. El Ministerio Público junto con otros organismos de control hicieron presencia en el municipio con el fin de recepcionar quejas de parte de los movimientos políticos. Este parte también fue de normalidad. Y afortunadamente todo bajo control, todo se llevó a cabo bien, gracias a Dios. En la mesa de justicia no se recibió sino una sola queja esta mañana por temas de colores políticos, pero del resto todo bajo control y todo bien, gracias a Dios. En horas de la noche se presentaron algunas quejas por desórdenes ocasionados por vándalos que al parecer no tienen relación con ninguna de las campañas. Culmina así un nuevo ajetreo electoral en el municipio de González, una nueva página que se pasa en esta localidad donde ya tienen una nueva alcaldesa. Estuvimos aquí en este cubrimiento, Giovanni Mejía Cantor, las imágenes de Leonardo Castellanos.